Ningún poder, ninguno, por encima de otro, los tres por debajo de la Constitución. Se pueden utilizar instrumentos específicos para aparentar o para ocultar un delito. Esa noche murieron 41 personas. El juez tiene la obligación de dar una respuesta a los asuntos que están en su conocimiento. Cierren sus ojos, imagínense que están parados ustedes delante del juez y su futuro es el que está en juego.